Ahí está Pernia, ahí está Daguano, la bandera verde que se muestra, alargaron. Pico en punta, el tanito Pernia, Daguano, Daguano por afuera no se tuvo que guardar rápidamente. Gómez tercero y queda Rossi cuarto y Saturni también va por afuera buscándolo el misil. Matías Rossi que perdió una posición y pueden ser doce y casi van al roce. Lo van buscando el líder del campeonato y Pernia. Y ya le pegó el piano y ya salió este sector veloz, sube contra curva. Para el de Tandil, para el del rombo, el tanito, el Anel Pernia. El alfa que está segundo, Gómez, el local que está tercero, Rossi finalmente cuarto. Y por afuera el chiquillo, el último martes y lo van buscando a el conejo, Lucas Calamba, Rossi. Y aquí comienza la frenaria a doblar hacia la derecha, primera vuelta de carrera. Y las 20 pasadas en el circuito de 4.208 metros en el Autormo José Muñiz. En el sur de la República Argentina, el de Leandro en la lengua que se defiende. Es Gian Antonio que lo va buscando, es Daguano. El que ya comienza a presionar al puntero, se llama Lennel Pernia. La cámara a bordo de Pistas Argentinas. Así maneja ganando una posición. Rossi que cuida la cuerda. Gómez que lo quiere buscar a Daguano. Daguano que hace lo propio con Pernia, que es el que domina el pelotón. La larga fila india dobla a Saturni. Lo hace Matías Machuca, gran resultado parcial para el joven campeón de la clase 2. Ahora, en la clase 3, la recta principal, primera vuelta para el Tanito. Lionel Pernia que se quiere escapar y no puede Daguano. Y Gómez que lo va a ir a buscar al demonio. Se abre el local. Ahí va Sebastián Gómez con el tía. Rossi que se mantiene en la cuarta ubicación. Va Gómez por afuera. Quiere ser el nuevo segundo. La cuerda la tiene Daguano. Estira Rossi también las bloqueadas del segundo, del tercero, del cuarto, también de Saturni. Pernia que se va escapando porque Gómez tiene que re-elogiar los espejos. Porque se le puede venir Daguano. Cambió el segundo lugar. Vieron la experiencia de Sebastián Gómez en este escenario. Aceleró en el momento justo. Hizo el quiebre de trayectoria en el momento oportuno. Y superó a Guillermo Daguano en una parte muy difícil de la pista. Piumeto, Piumeto, Piumeto. Con muchos problemas el cordobés y Daguano. Daguano con problemas, señoras y señores. El demonio. No va más. No lo pueden creer en el equipo. El Alfa con muchos inconvenientes. Y ahora Gómez mucho más tranquilo. Hay un nuevo tercero. Se llama Matías Rossi. Qué alto que tiene Gómez. Y aquí Rossi que se defiende de Iván Saturni. Valdevigan que le quiere cambiar la trayectoria. Le quiere hacer la tijera de Gómez. Y Gómez definitivamente a la casa del puntero. Se le viene el talito. Se le viene a Pernia. Y Saturni que también quiere avanzar. Lo va buscando al líder del campeonato. Rossi que cuida la cuerda. Pernia que mira por los espejos. Se le viene Gómez. Vos por un lado, vos por el otro. Y Saturni. Iván Saturni lo supera de esta manera. A Rossi. Y también quiere aprovechar por afuera. Machuca, 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 Machuca. Machuca que se tuvo que guardar. Y Rossi que dice mejor. Mejor no me meto en el chapa-chapa. Quiero sumar y fuerte para llegar con una gran diferencia. Concordia. Hay bandera de aceite. Atención con los rivales. Cuando también Fabián Gianantuoni. Otro motor al parecer que ha explotado. Piumeto por un lado. Gianantuoni por el otro. Y reitero. Récord de vuelta de Gómez. Se acercó a tan solo dos décimas de Pernia. Comenzó a medirlo al Renault que lidera la competencia. Y atención porque Pernia no se puede escapar. Mira por los espejos una vez. La recta principal. Segunda vez que mira. Y ahí está la tercera. La tercera también para Pernia. Que tiene que mirar más por los espejos que para adelante. Porque Gómez es incansable. Va por un lado. Va por el otro. Y atención con Saturni. Es bueno el ritmo del nuevo tercero Iván Saturni. Tenemos primero y segundo. El único que está tranquilo a esta altura de la carrera es Saturni en el tercer lugar. Y después Rossi se defiende del cuarto paso. De costado Rossi. A ver. Rossi con problemas. Entró exigido. Y ahora, ahora, nunca, ahora, nunca, ahora, nunca. Chapo, 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 Chapo. Pudo con Rossi finalmente. Y Castellano de costado. Se tocaron Castellano y Rossi. Y Castellano. Lo sacó de pista Rossi. Castellano y Rossi fueron al Rossi. Ay, 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 ay. Esto va a traer polémica, eh. Atención. Porque fueron al Rossi Castellano. Y Matías Rossi. Y antes también con Chapo. Y aprovechó Merallo también para ganar la posición. Con la bandera a cuadro. Muy cerquita Gómez. Que quiere la heroica. Pero no va a poder. Va a ganar el Tanito. Va a ganar Pernia. ¡Goló! 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 ¡El Tanito! ¡Leonel! Pernia y la alegría de todo el equipo. ¡Renos! ¡Sí, señor! CC por Antarctica Films Argentina